Una estrepitosa caída sufrió la acusación de la Fiscalía de Cañete en contra de Claudio Manuel Tranamil Iñanco, comunero mapuche, a quien la Policía de Investigaciones detuvo este lunes en la Comuna Histórica, acusado de ser uno de los autores del homicidio del obrero agrícola Osvaldo Zapata Gutiérrez, hecho ocurrido en el sector de Antiquina el 20 de diciembre de 2012. La inocencia no hay, aquí en el tribunal te voy a demostrar, tengo que demostrarle mi inocencia. No tengo participación de los delitos que se le acusan. En el control de detención realizado este martes, la defensa de Tranamil Iñanco logró acreditar ante el juez de garantía que el imputado al momento del crimen estaba trabajando en la capital, y al ser advertido por teléfono que se le estaba investigando, como presunto autor, dejó una constancia ante carabineros el mismo 20 de diciembre, hecho que fue relevante para no tomar medidas cautelares en su contra. No es casualidad que las últimas detenciones que han ocurrido aquí en territorio mapuche son en su gran mayoría personas que han estado detenidas durante largo tiempo y han sido todas absueltas después de ser demostrado que eran todo producto de montaje del Ministerio Público y los servicios de inteligencia. El día de la noche también se realizaron allanamientos en el sector de Lleguyeo, también en casas de expresos políticos mapuche, que también fueron absueltos por unanimidad en los respectivos juicios orales que se realizaron. Por lo tanto, de continuar esta práctica, vamos a seguir viendo mapuches jóvenes, sobre todo encarcelados, después absueltos y sin ninguna reparación por parte del Estado. Y esto tiene que terminar de alguna vez. Tras la resolución del juez de garantía, el fiscal apelará a la Corte Suprema de Concepción, mientras que Tranamil Ñanco permanecerá detenido en Lehu, a la espera de que el máximo tribunal ratifique o no la decisión adoptada en primera instancia. Los familiares y miembros de la comunidad Nicolás Calguianca, presentes en la audiencia, manifestaron su satisfacción por la contundencia de las pruebas que exculpan a Claudio Manuel Tranamil y en este sentido ratificaron el sentimiento de persecución del que dicen ser objeto los mapuches en esta zona. Claramente esta es una persecución y también nosotros queremos aclarar, a través de mi persona, vamos a aclarar y decir abiertamente, públicamente, que nosotros vamos a defender a nuestros hermanos y en este caso estamos apoyando hoy al Claudio, pero también estamos apoyando a José Melgarejo, quien es el otro supuesto imputado de este delito, en el que claramente aquí vemos una persecución política en donde se le están adjudicando pruebas o adjudicando su nombre para este crimen. El crimen existe, eso está claro, todos estamos en conocimiento de aquello, pero quienes son los culpables nos están atribuyendo a nosotros como mapuches. Actualmente la comunidad Nicolás Calguianca, ubicada en el sector del lago Yeu Yeu, mantiene reivindicaciones territoriales ancestrales en el lugar donde murió el obrero Osvaldo Zapata Gutiérrez, crimen que al parecer la Fiscalía, tanto como investigaciones, están lejos de resolver.